Esta es una canción de mi amigo, de mi amigazo Memo Saldívar, que voy a cantar con todo el corazón. Su amigo y servidor, Luis Elizalde. ¿Por qué no buscas por ahí a otro insensato? Que sin pensarlo como yo, se entregue a ti. Conmigo no, ni tan siquiera por un rato, mejor olvídate, contigo me aburrí. Ya me cansé de tus locuras y falacias, no me llenaron tus caricias ni tu talle. Por esos ratos, no te debo ni las gracias, sigue tu rumbo, tu destino está en la calle. Lárgate, no esperes que te premie como dama, los premios los entrego yo en la cama. Y a ti muchos te di, ¿y de qué sirvió? Lárgate, no insistas, no te tengo proyectada. Tú para mí, no significas nada. Y mi florero lo ocupé, con otra flor. Lárgate, no esperes que te premie como dama, los premios los entrego yo en la cama. Y a ti muchos te di, ¿y de qué sirvió? Lárgate, no insistas, no te tengo proyectada. Tú para mí, no significas nada. Y mi florero lo ocupé, con otra flor. Y mi florero lo ocupé, con otra flor. Gracias.